Porque la gente tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana. El único, Mijail, que va a desmontar todos esos discursos, todas esas justificaciones, soy yo. Porque no tengo compromisos. Porque no tengo nada que temer, porque no llego a la política para ganarme un dinerito. No tienes deudas políticas con nadie. No tengo. No llego a la política para ganarme un dinerito. Por el contrario, la política me está haciendo gastar dinerito. ¿Me entiendes? Entonces, yo no llego a la política para hacerme conocido, porque ya yo soy conocido. Yo no llego a la política para conseguirme amistades que tengan influencia. Ya yo tengo amistades que tienen influencia y yo la tengo. Entonces, todo lo que esta gente viene a buscar, ya yo lo tengo. Y yo lo que quiero es ponerlo en función del Condado Miami-Dade. Y que la gente vea, a nivel de un plan de transparencia que tengo, cómo se hace la alcaldía del Condado Miami-Dade, cómo se es alcalde en el Condado Miami-Dade, qué es lo que tú tienes que enfrentar, a quién tú tienes que enfrentar, cómo es que lo tienes que enfrentar. Todo eso que sea público. Cómo se negocian las licitaciones. Público. Para que nadie más que venga detrás te pueda decir a ti, residente del Condado Miami-Dade, eso no se puede hacer. Va a tener esa ventana, la gente común va a tener esa ventana para poder ver con transparencia. Yo quiero que sea, yo soy un influencer que llega a la política. Yo no voy a dejar de ser influencer. Yo no me voy a convertir en los políticos que conocemos encartonados de traje y corbata. O con esos trajes viejos, con los tipos con swing. No, 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 a mí no me interesa eso. Yo voy a llevar el influencer a la política. Yo voy a hacer que la gente vea, el alcalde, el reality, que la gente vea cómo hay una discusión con los comisionados. A ver, la gente quiere nueva ruta de transporte. Tú no quieres que pasen por tu distrito. ¿Por qué? No, porque un chino cayó en un pozo, por la tripa de hierro, no hago algo. Bueno, mírale la cara. ¿Quién es el que te tiene caminando siete cuadras para coger un bus? Tú, mírale la cara para cuando vayas a votar, ya sabes por quién no tienes que votar. Cuando eso esté en el ojo público, se acabó. Aquí todo el mundo tiene que coger el hilo. Porque aquí lo que no quieren dejar los políticos es de ser políticos. Fíjate que ellos terminan, unos comisionados, saltan para sheriff, sheriff, se mueven de aquí para allá. Tú estás en la universidad, tú vienes para acá, yo vengo de aquí, cojo tu cargo. Tú te vas, yo me voy al Congreso, usted va al Senado, yo vengo al Senado, me voy a la alcaldía, de la alcaldía me voy para acá. O sea, ninguno dice, terminé un mandato exitoso, me voy para carajo. Ninguno piensa en retirarse. Todos quieren acumular más retiros, más, 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 es una locura. Y todos con la misma visión, pobre, una misión antigua y una visión que no representa a las comunidades de Miami-Dade. Yo me he reunido con comunidades afroamericanas, por ejemplo, que están decepcionados, profundamente decepcionados. Ese es uno de los puntos tuyos importantes, apoyar a la minoría. Claro, y he tenido reuniones con ellos y me dicen, mira, nosotros no le creemos nada a nadie que viene a contarnos nada, porque nos prometen el oro y después nos contestan más los teléfonos. Y después que la iglesia sale a votar y vota por esta persona, más, nunca le contesta el teléfono. Entonces, señores, eso mismo, apostar por eso mismo, es tener la misma historia, la misma mentira, la misma corrupción. Vamos a hacerlo diferente. Let's do it differently. Yo te puedo pedir un favor. Yo estoy con my English. Yo, mira, aquí voy a tener una asesora. La voy a necesitar. Dale, ese que tiene.